Bien, el consentimiento de las comunidades para el desarrollo de proyectos extractivos es muy importante y además está normado por ley. Eso tiene que ver también con normas recientes como la consulta previa. Pero cómo se está desarrollando esto, sobre todo en relación a las comunidades con empresas importantes, ya sean mineras o petroleras. Vamos a hablar en este momento con Emily Grispan, asesora política de la ONG ambientalista Oxfam América. Respecto a un informe que han desarrollado recientemente. Buenos días. Buenos días. ¿Qué nos dice este informe sobre índices, sobre consentimiento de la comunidad, sobre estos proyectos petroleros, mineros? Bueno, nosotros hicimos un informe que revisa las posiciones públicas de 28 compañías mineras y petroleras sobre temas y compromisos a derechos humanos. Y en particular, estamos viendo que hay más compromisos y más fuertes compromisos a los derechos humanos. Y en algunos casos que están adoptando políticas a favor de la consulta previa y el consentimiento previo libre informado de las comunidades de pueblos indígenas. Y hemos visto que hay 20 compañías que hacen referencia al consentimiento, licencia social o necesidad de conseguir apoyo de la comunidad antes de lanzar proyectos. 20 de los 28. Y entre ellos, 5 que hacen un compromiso explícito al consentimiento previo libre informado. Ahora, entre esas compañías hay algunas de carácter internacional que operan en el Perú. Sí, y incluso hay 9 en total de los 28, y incluso hay 5, perdón, hay 3 entre los 5 que tienen compromisos explícitos al consentimiento que operan en Perú. Y esos son el río Tinto, Numont y Extrata. Ahora, cuando uno escucha eso, se supone que no solamente estas compañías mencionan el tema de la consulta previa y el consentimiento también, sino que eso se aplica efectivamente. Y si se aplica efectivamente, se supone que los conflictos mineros y socioambientales se van a reducir. Sin embargo, esto se mantiene latente en el Perú y en muchos países, estos conflictos ambientales y sociales. Claro, y ese es el reto. Y bueno, estamos viendo ahora es una tendencia recién y creciente, ¿no? Y creo que una razón por la cual es que realmente han visto tantos conflictos al nivel no solamente en Perú, de regional y global, sociales, que las compañías mismas están dándose cuenta que tienen que cambiar la manera que están operando. Tenemos un dato interesante que salió en un informe hecho por la Universidad de Harvard y Queensland en 2011, que muestra que de los proyectos mineros, ellos pueden perder hasta 20 millones de dólares cada semana por demoras generadas por el conflicto que afectan a la productividad. Entonces, estamos viendo que ahora es un reto que se dan cuenta ellos mismos que tienen que cambiar la cosa, ¿no? Neumon es una de las empresas que usted ha señalado, están dentro de este compromiso. Exactamente, ¿a qué se están comprometiendo y cómo están trabajando? ¿Cuál es la relación que están teniendo en estos momentos? Porque en los últimos meses, en el último año, hemos visto que ha tenido una participación en donde el tema social ha sido un tema controversial. Sí, exacto. Y bueno, Neumon mismo reveló que cuando, por el problema de Congo, cuando se paralizó el proyecto, estaban perdiendo alrededor de dos millones de dólares al día. Entonces, lo que ellos tienen en su política es que tienen que tener el consentimiento previo, libre y informado de la comunidad antes de ser el reasentimiento de cualquier comunidad por sus proyectos. Y eso es un compromiso que van a tener que cumplir y hay que monitorear cómo se hace acá en Perú. ¿Quién tiene que velar por el cumplimiento de eso? ¿El Estado? El Estado tiene su obligación a proteger los derechos humanos por derecho internacional, ¿no? Y también en Perú ustedes tienen la ventaja de tener una ley de consulta y un reglamento que salió el año pasado. La ley de consulta previa, ¿no? Este famoso ley que estamos viendo con mucho cuidado ahora, un poco nerviosos y preocupados, después de escuchar este fin de semana que el gobierno está considerando avanzar con estas 14 concesiones mineras sin la consulta previa. Entonces, Oxfam está viendo eso con mucha atención y, bueno, la comunidad internacional también, porque estamos viendo a Perú como un ejemplo importante para la región. Pero, bueno, más allá de los compromisos del gobierno, también la compañía tiene el compromiso a respetar los derechos humanos. Y eso significa estar en línea con sus políticas, con las normas internacionales. Estas tendencias que usted nos manifiesta parece que van hacia un trabajo articulado, un trabajo con consultas previas, justamente. De alguna manera, ¿nos podrían indicar que no es cierto que las grandes inversionistas estén pensando en irse de nuestro país por justamente estos temores a conflictos sociales? Bueno, no hemos hecho estudio de los indicadores de cuáles son las reacciones en particular a las empresas. Pero en Perú, pero puedo decir, por ejemplo, otro país donde está un poco más avanzado el proceso, ¿no? En el territorio norte de Australia tienen una ley que es la Ley de Derechos de Propiedad de la Tierra Aborigen del 1976. Entonces, ya tiene décadas de experiencia. Y eso requiere no solamente la consulta, sino el consentimiento. Tienen el poder de decir sí o no las comunidades en este territorio de Australia. Sin embargo, minería en tierras aborígenes contribuye más que mil millones de dólares a la economía del territorio norte de Australia cada año. Y lo cual representa un 80% de los ingresos de la minería en el territorio. Entonces, sí hay un ejemplo ahí que se puede salir adelante y que las empresas no tienen miedo. Y en este caso han visto muy pocos ejemplos de cuando al final de todo el proceso de diálogo transparente, la comunidad dice no. Sí, a veces pasa, pero son pocos y que realmente no ha tenido un impacto fuerte en la economía del país. Y estos ejemplos a nivel internacional que menciona, ¿de alguna forma se han tomado en cuenta en la norma y en el reglamento de la ley de consulta previa en el Perú? En la norma, bueno, la norma reconoce el consentimiento como fin de la consulta. Entonces, lo de Australia en el territorio norte y también en Filipinas, otro país que tiene mucha minería y tiene una ley muy avanzada, va un poco más allá. Pero sí toma en cuenta los principios del convenio 169, la ley de consulta en Perú. Es uno de los más detallados que existe, tiene muchos aspectos positivos en la región de Latinoamérica. Ahora, eso está relacionado pues al tema de la famosa llamada licencia social, ¿no es cierto? O sea, que es un imperativo para que se desarrollen los proyectos mineros y energéticos. En vista que en el Perú operan una cantidad importante de empresas grandes, ¿qué perspectiva hubiese para adelante en relación con su trabajo con las comunidades de estas empresas? Me parece la licencia social un tema muy importante. También hemos visto en los resultados del informe que había unas compañías que mencionaron la consulta previa en 2009. Debo mencionar que esa es la segunda iteración de este informe. Hicimos una primera en 2009. Y algunas empresas en este momento mencionaron, uno que opera acá en Perú que es la Baric, ¿no? En una minera. Mencionó, hicieron referencia a la consulta previa, pero ahora hablan específicamente del tema de licencia social, la comunidad. Entonces, sí se están dando cuenta más que eso es importante. Incluso más allá de proyectos que tienen impacto sobre pueblos indígenas, ¿no? En general, cuando hablamos del tema de consentimiento previo, libre, informado, aplica a los derechos de los pueblos indígenas en marco de ley internacional. Pero también como principio de buena operación, ¿no? De licencia social es esencial para cualquier proyecto minero o petrolero. ¿Se va entendiendo más este concepto de licencia social a nivel de las grandes empresas? Porque hasta hace algún tiempo, por ejemplo, empresarios como Roque Benavides, representante de las empresas mineras, importante representante, señalaba que no entendía bien qué era esto de licencia social, ¿no es así? Porque ellos habían solicitado todas las licencias que administrativamente se necesitaban, pero no se entendía, o por lo menos decía que no entendía bien el concepto o la necesidad de esta licencia social. Sí, eso es interesante y yo creo que, bueno, todavía existen algunas empresas que no engrapan con el tema. Acá tenemos varios que hablan más del diálogo con comunidades y no están tan avanzados. Pero sí estamos viendo que más y más lo entienden y lo ven como una necesidad para operar realmente. Porque si no lo reconocen ahora, tienen el problema después, ¿no? En un momento o en otro van a tener que realmente lograr un diálogo con las comunidades. Y mucho mejor hacerlo antes y asegurar que todos están de acuerdo con los planes. Además, representa una oportunidad, ¿no? Imagínate un proyecto petrolero, ¿no? Que está planeando la ruta de su tubería. Si ellos habían consultado, habían hecho un buen diálogo y asegurado el consentimiento del pueblo antes de hacer la ruta, representa una oportunidad para el pueblo y también para la compañía. Parte de este entendimiento, si me permite, pero si considera el agregar, el incorporar el producto agregado, el famoso producto agregado que se pide en muchos lugares para no ser solamente un país donde se importen la materia prima. Yo creo que, bueno, eso es otro tema. Me preguntas sobre el valor agregado de procesar. El valor agregado que hay que poner, claro, que hay que darle, por ejemplo, a los productos que se extraen de las minas, por ejemplo, para que no se exporte la materia prima. Sí, no, eso es un tema muy interesante. Como Oxfam es algo que no hemos trabajado en directo, pero me parece algo que es, viendo a largo plazo el desarrollo del país, un punto muy importante considerar. Ok, gracias por la participación de Emily Gaspin, asesora política de Oxfam América. Gracias por ver el video.